Todo contigo. Ya quiero que te me pegue mal. Quiero tocar tu cuerpo. Ya quiero hacer franquería. Quiero todo contigo encima. Suelta que relaja, que camina. La forma que me mira me motiva. Date tranquila. Que será un secreto, una pasota. Deja que se fure azote como lata en la avenida. Princesa, solo quiero que me quieran. Quiero recordarla y sal. Gracias por ver el video.